El portero mexicano Guillermo Ochoa, con 31 años de edad, vivirá una temporada más en el fútbol europeo, en el que ha tenido contrastes, luego de ser fichado por el estándar de Lieja. El conjunto belga será el cuarto equipo en el que jugará Ochoa Magaña en el viejo continente, un club de nueva cuenta de media tabla, tal y como ocurrió con el Ajaxio, Málaga y Granada. Con todos los minutos jugados de la campaña 2016-2017, el guardameta tricolor fue el más goleado en la historia de la Liga Española durante una temporada, al recibir 82 goles, un récord para nada presumible. Sin embargo, en contraparte y aunque Granada descendió en el último lugar de la tabla, Paco Memo fue el portero con mayor número de atajadas en el certamen, con más de 150, una cifra para destacar y evitó que su equipo en ocasiones fuera más veces goleado. En los próximos días, Guillermo Ochoa deberá cumplir con los exámenes médicos con estándar de Lieja, una nueva aventura europea en la que tendrá regularidad garantizada, aunque no en un fútbol europeo de primer nivel. Notimex.